Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un estudio más de la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un tema titulado el dolor de la muerte, el dolor de la muerte. Es un tema muy fuerte, es un tema que tal vez algunas traemos cargando. Hace unos meses personalmente sufrimos mi familia, en mi familia una pérdida, una pérdida de alguien muy cercano, una tía muy querida, la tía a la que se le consideraba la matriarca de la familia, era la que llevaba la batuta de la familia, ya era la mayor y fue muy doloroso como familia y me hizo mucho pensar en este tema, el dolor de la muerte y que a veces nos quedamos o nos podemos quedar ahí atorados en alguna pérdida, algún duelo, no necesariamente la muerte de alguien sino también puede ser una separación, la pérdida de un bebé, incluso un bebé que no llegaste a abrazar, algún aborto, todo esto puede generar en nosotros quedarnos ahí como atoraditas, como atoradas, tal vez sentimos que una parte de nosotros se fue y en México tradicionalmente la muerte es algo muy, que ahorita vamos a hablar, pero culturalmente en México es un tema como muy fuerte no, la muerte incluso se acerca este mes como el día de muertos, entonces por eso no quise perder la oportunidad de hablar sobre esto, como ven si oramos ponemos este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos con todo, ¿sale? Señor te damos tantas gracias por la vida, tantas gracias porque podemos estar aquí buscando de tu palabra Señor, porque podemos estar aquí reunidas como hermanas, como cuerpo, puestas de acuerdo en Cristo Jesús Señor, te amamos, gracias por la oportunidad de poder aprender de ti, te pedimos que seas tú en este tiempo, que hables tú en este tiempo Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que saques lo que tengamos que sacar, lo que haya atorado Señor en nuestro corazón, que también podamos aprender para así bendecir a otros Señor con tu palabra, sé tú en este tiempo Señor, te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Perfecto, vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios, tres personajes bíblicos, tres personajes de los cuales podemos aprender a cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, el primer personaje va a ser Josué, Josué con Moisés, vamos a ver un poquito, vamos a estudiar un poquito quién era Moisés para Josué, ok, vamos primero a entender por qué tal vez fue tan doloroso, tan difícil para él salir adelante, Josué, bueno vamos a empezar por Moisés, Moisés, si se acuerdan quién es Moisés, Moisés saca el pueblo de Israel de la tierra prometida, ok, hace señales, hace milagros, divide las aguas y pasa 40 años en el desierto, en estos 40 años en el desierto, por ahí perdido en uno de ellos estaba Josué, Josué era servidor de Moisés y lo podemos ver en versículos como Éxodo 24 12, 12, acompáñenme, Éxodo 24 12 y dice, entonces, si ya llegaron, ahí estamos, ok, Éxodo 24 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué, su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, o sea aquí vemos que Josué acompañaba a Moisés y ahí estaba y tal vez él no podía entrar meramente así a la presencia del Señor, pero ahí estaba al pie del cañón, al pie de la montaña, orando, velando, ayudando, era servidor de Moisés, ok, lo vamos a ver también un poquitito más adelante en el 33 11, un par de hojitas adelante, Éxodo 33 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, así es que vemos que Josué era un servidor esforzado y estaba ahí apoyando al ministerio de Moisés, que Moisés era el que llevaba, el que sacó adelante al pueblo de Israel, el que los guiaba, pero Josué lo apoyaba. También lo vamos a ver en Deuteronomio 1.35, está un poquitito, ah, no, perdónenme, Números 11.25, ahorita sí vamos al de Deuteronomio, pero un poquito más adelante. Primero Números 11.25, Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Números, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés la respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Qué está pasando aquí? También está, Moisés está instruyendo a Josué, ahí le dijo, no, así no es la onda, o sea, está celoso de la obra, está bien, pero más vale que profeticen, más bien déjalos. Entonces Josué estaba teniendo un celo genuino por Moisés, por su maestro. No es así como, oye, pues tú eres el chido aquí, esto es qué onda, ¿no? O sea, porque, entonces ya Moisés le pudo explicar así de, oye, se trata de que se profetice, que mejor sería que más profetizara, ¿no? Entonces vemos también que lo está instruyendo. Ahora, ¿por qué te estoy leyendo todo esto? Imagínate en la actualidad, puede ser un papá, puede ser tal vez un esposo, puede ser tal vez un pastor, alguien que tenemos cerca, que vemos como esta autoridad o esta persona que nos enseña, que nos instruye, de la cual estamos aprendiendo, la cual nos exhorta también, ¿no? Ahora sí, vámonos a números 11.25. Ya lo vimos, ¿verdad? Deuteronomio, es nada más para ver si están atentas. Sí, sí están atentas, muy bien. Deuteronomio 1.35. Perfecto. Deuteronomio 1.35, un poquitito más adelante, dice, No verá, hombre, alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jéfone. Él verá y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se ahiró Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Nos está hablando Moisés. Luego dice en el 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar, o sea, él le está hablando ahí a Moisés, perdón. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. O sea, está hablando de que él ya está cerca de la tierra prometida, pero que no la va a ver por el berrinchote que hizo. Le está hablando a Moisés. Moisés estaba ya cerquita, pero fue así de, no, a ti no te va a tocar verla, pero a Josué sí, anímalo. Entonces, seguimos como en este proceso. Entonces, imagínense el vínculo que se hizo entre ellos porque era su sucesor. Entonces, fue así de, ok, tú si entras a la tierra, pues yo no, pero ni modo, lo enseñó, lo instruyó y ya me imagino enseñándole las estrategias, enseñándole, este pueblo es de dura service, ánimo, no te desesperes, venga, ¿no? Y luego vemos en Deuteronomio 34, 1, la muerte de Moisés. Deuteronomio 34, 1. A ver, espérenme tantito. Sí. Ya están. Dice, muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pizca. Tienen nombres bien interesantes, ¿verdad? Que está enfrente de Jerico y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jerico, ciudad de las palmeras hasta Suar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, más no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Y adelántense un poquito conmigo al versículo 9. Dice, Ahora, con este contexto, imagínate que habrá sentido Josué. Se muere Moisés, el patriarca Moisés, el profeta, que aquí dice que no hubo como el otro profeta. Y le toca a él salir adelante. Y le toca a él guiar al pueblo de Israel. Y le toca a él aventarse ahora las decisiones, hacia dónde, cómo, cuándo, claro que el Señor lo guiaba. Pero le tocaba a él ser la cara, dar el primer pasito, le tocaba a él guiar al pueblo. Entonces, imagínate, ¿cómo te sentirías tú para llenar los zapatos de Moisés? Ay, nanita, ¿no? Como que sí sería difícil. Vamos a ver en Josué 1 cómo reaccionó. Dice, Josué 1, está literal, es la hojita que sigue. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente, ¿qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ok? Amén. Entonces, vamos a desglosar un poquito qué le tocaba hacer a Josué. Primero le dice levántate. ¿Ok? Levántate. Cuando alguien fallece o cuando tenemos alguna pérdida, algún duelo, no dan ganas, dan ganas de quedarse ahí hecho bolita, de no bañarse, de no salir, porque a veces, como aquí, como a Josué, la carga recae sobre uno, las decisiones recaen sobre uno. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Levántate. Paso uno, levántate. Y luego dice, dice, mi siervo Moisés ha muerto en el 2. Ahora puedes, levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo. Ahora, pasar el Jordán no quiere decir que ya estaba conquistando la tierra prometida. Pasar el Jordán era un paso de fe aunque todavía nada de la tierra les pertenecía. Cruzar el Jordán no era fácil, no era un rito ahí como así, cruzas ahí un puente y ya. Era difícil, fue una hazaña difícil. Espero más adelante poder estudiarlo, pero cruzar el Jordán también tuvo que parar las aguas. Así como Moisés abrió las aguas, él también frenó las aguas. Dicen que ese río desbordado, porque se desbordaba, era bastante ancho, o sea, era muy ancho. Y luego, para las aguas, ¿cómo es un río seco? Pues todo chueco, lleno de piedras, así como que ahí vas caminando, ¿no? ¿Has cruzado alguna vez un río? Pues así como que de repente hay un hoyo, una piedra. Y ahora, dice que cruzó con todo el pueblo. Eran muchísimas personas, alguna vez hicimos el cálculo, pero un estimado de dos millones de personas. Entonces, tarea fácil no era cruzar ese río. Entonces, levántate y cruza el Jordán. Dice porque todo lo que tu pie pisare, lugar que pisare la planta de vuestro pie, se las iba a entregar. Entonces, en fe, levántate y cruza el Jordán. ¿Qué quiere decir esto en tu vida? Hay cosas que tal vez el Señor ya te dijo que tienes que hacer en fe. Tienes que levantarte, bañarte y seguir adelante. Levántate y cruza el Jordán. Ese paso de fe. Miren, les voy a leer algo que dice aquí en el estudio de mi Biblia que se me hizo muy importante. Cruzar el Jordán fue el primer paso para poseer la tierra. Pisar ese terreno simboliza que la nación lo declara propiedad suya. Desde la época de Abraham, heredar la tierra prometida estaba inseparablemente ligado a la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Entonces, no te olvides que Dios tiene una promesa contigo, que está su fidelidad, pero ¿qué nos toca a nosotros? Levantarnos y cruzar el Jordán. Él va a hacer el milagro, Él va a ayudarnos a conquistar la tierra que a veces vemos como algo muy grande, que a veces la depresión lo vemos como un territorio inconquistable, la ansiedad, incluso las ganas de morirnos, pero ¿qué nos toca a nosotros? Levantarnos y cruzar el Jordán. Dice, después, esfuérzate y sé valiente un poquito más abajo y lo repite varias veces, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad, luego esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente y luego mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente, lo hice tres veces por lo menos en esta parte, esfuérzate. ¿Sabes qué quiere decir la palabra esfuerzo en este versículo? viene del hebreo jazak, jazak con j-a-z-a-q, jazak, que quiere decir ser firme, tienes que ser firme para levantarte, sé firme, dice también, tiene la connotación de una fuerza que crece, el significado principal del verbo es apretar firmemente, así como ceñirse los lomos, es como prepararse para la batalla, cuando se ceñan los lomos aquí en estos tiempos era porque pues estaban ahí, tenían el vestidote o el este y pues les estorbaba, ceñirse los lomos era como ahora sí estoy preparado para correr, para los trancasos, para lo que venga, ese esfuerzo es así, estar preparados, estar firmes para la batalla, entonces esfuérzate, prepárate para la batalla, esfuérzate y sé muy valiente, esta palabra valiente viene del hebreo amatz, amatz, así como suena como amartz pero sin la R, amatz, amatz, dice estar alerta, firme, lleno de ánimo y es a veces no nos dan ganas, ¿verdad? lleno de ánimo, fuerte, el verbo significa figurativamente tener una mente alerta, entonces ¿sabes qué? pasó algún golpe duro en la vida, tuvimos alguna pérdida, algún duelo, tengo que levantar, tengo que cruzar el Jordán, tengo que esforzarme y ser muy valiente, fácil no va a ser porque a veces les digo la carga a veces va a recaer, las decisiones a veces van a caer, pero esfuérzate y sé muy valiente, dice lleno de fuerza, si se acuerdan dice fuerza que crece, o sea no es una fuerza ahí que va menguando de ahorita me levanto y venga y va pasando ahí la semana y ya no voy queriendo y ya no tengo ganas y ya no me quiero levantar en la semana de mi cama, es una fuerza que crece, ¿ok? ahora hay que recordar de quién viene este mandamiento, viene del Señor, mira que te mando, no es una opción, es un mandato, te mando que te esfuerces y seas muy valiente, dice, esfuérzate, es con esta fuerza lo dice, levántate, esfuérzate y sé muy valiente, luego dice un poquito más abajo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, perdónenme, en el 7, en la parte final, dice, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ¿ok? para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, entonces, ¿qué llevamos? necesito levantarme, cruzar el Jordán, esforzarme y ser valiente, no apartarme de la ley, ¿esto qué quiere decir? que tengo que meditar en ella, dice que no se apartará de tu boca y meditar en ella de día y de noche, porque ¿qué es lo que nos va a dar fuerza? ¿qué es lo que va a llenar nuestra cabeza? ¿qué es lo que va a llenar nuestros pensamientos? porque cuando tenemos depresión o cuando sufrimos una pérdida, o cuando sufrimos un duelo, de repente nuestra cabezota empieza ahí a pensar ya no quiero vivir, ya no vale la pena, o estoy triste, empiezo a pensar ¿qué es lo que va a llenar nuestra mente y nuestro corazón? ¿qué es lo que nos va a llenar de esta fuerza para esforzarnos y ser muy valientes? la palabra, la palabra es este rema que nos va a levantar, que nos va a dar aliento para salir adelante, entonces dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ahorita estábamos cantando una alabanza ¿cómo decían? este, no, no, un anterior antes de terminar, decía algo ¿no? de tu palabra, ay, ahorita me he de acordar, no se me va a ir, ahorita me acuerdo, este, tengo sed de ti, ¿no? sí, 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 ahorita, pero me acuerdo específicamente de la palabrita que decía, entonces necesitamos estar meditando en la palabra ¿y qué crees? que a veces cuando estamos tristes o cuando sufrimos una pérdida pues es lo que menos dan ganas, ¿no? es como, ay, no, pero eso es lo que nos va a dar la fuerza, ese es el alimento que nos va a nutrir para levantarnos, entonces, ahorita vamos a hablar también sobre el alimento que es importante, pero necesitamos estar meditando en su palabra de día y de noche y luego dice no temas ni desmayes Jehová tu Dios estará contigo ¿entonces estás sola? no, Jehová tu Dios estará contigo ¿y qué crees? que a veces pensamos ahora sí ya me quedé sola o me voy a morir ya no tengo a nadie Jehová tu Dios estará contigo Él va contigo Él te manda que te esfuerces que seas muy valiente Él va contigo en este camino Él es padre de huérfanos defensor de viudas ¿ok? entonces no estás sola Jehová tu Dios estará contigo ¿ok? ¿vamos bien? perfecto punto número dos o personaje número dos es David el rey David entonces el primero fue Josué el segundo David y esto lo vamos a estudiar en segunda de Samuel 12, 15 segundo de Samuel 12, 15 les voy a abreviar un poquito la historia si tienen tiempo de leerla en su casita o repasarla en su casita David cometió pecado cometió adulterio mató al esposo de Betzabé para quedarse con Betzabé porque estaba embarazada y está embarazada Betzabé nace su hijo pero está muy grave dicen en el 12, 15 y Jehová hirió al niño que la mujer de Orias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron con él para hacerlo levantar de la tierra más él no quiso ni comió con ellos pan ok entonces David está muy triste está afligido dice que no comió estaba ayunando estaba orando estaba rogando por el niño entonces pues que tenemos que hacer primero en estas situaciones si todavía hay una persona que está enferma que nos toca a nosotros hacer interceder por ella orar por ella está alguien enfermo cerca de ti ora intercede por esa persona ruega a Dios por él ayuna ora nos toca hacer esta parte ok este pero luego dice vamos a seguir leyendo en el 18 y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto más David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró ok esto como que saca de onda porque a veces cuando alguien fallece como que nos ponemos nuestro luto encima como que es ay si tengo que estar tengo que estar triste y te tengo que confesar que apenas bueno hace un par de añitos tuvimos mi esposito y yo una pérdida una pérdida muy fuerte pero yo me sentía gozosa yo le decía es que yo oré yo se lo entregué al señor y la respuesta fue no entonces ahora me gozo aún en el no pero la gente era como y por qué no estás triste que no acabas de tener una pérdida que no lo has entendido ah es que está en negación y no entendían que era este gozo del señor o esta paz que sobrepasa todo entendimiento porque cuando tú le entregas algo al señor y descansas en eso puedes tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento no quiere decir que no te duela porque somos carne y mira te mentiría si te dijera que no me dolió pero tenía paz y tenía incluso gozo en mi corazón porque sabía que esa era la voluntad de Dios en ese momento entonces por ahí si puedes anota Filipenses 4.6 llevémonoslo de tarea por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones ok entonces así vemos a David de repente David dicen se murió el niño no este ya se va si no comía si no nos hablaba cuando estaba enfermo imagínate ahora que se murió y vemos que él se levanta dice más David se levantó ok coincide con lo que ya vimos se levantó necesitamos dar ese pasito para levantarnos se levantó de la tierra se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró entró a la casa de Jehová y adoró vamos a seguir leyendo después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos ¿qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y él respondió viviendo aún en el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviera el niño más ahora que ha muerto para qué de ayunar podré yo hacerle volver voy yo a él más él no volverá a mí y consoló David a Betzabé su mujer y consoló David a su mujer entonces él primero se levanta come se viste se cambia se unge con aceite y ya dice ok la respuesta fue no que si consoló a otros consoló a otros y que crees que a veces estamos tan sumergidos en nuestro dolor que no nos damos cuenta que no somos la única persona que está sufriendo que también esa muerte o esa pérdida o esa situación fuerte afectó a otras personas afectó a nuestros hijos afectó a nuestro esposo miren esto esto lo comento también porque nos ven personitas en redes cuando un matrimonio una pareja pierde un bebé a veces es más fácil para el hombre sanar esta parte porque pues claro es una pérdida pero la mujer emocionalmente hormonalmente tuvo un proceso muy diferente no quiere decir que uno sea más importante que otro sino llevan un proceso diferente y a veces como mujeres nos podemos quedar un poco más atoradas en esas pérdidas a veces el hombre es como no pues sí ya pero ya pasó y ya y la mujer nos entra duda nos entra miedo nos entra el chin bueno les voy a compartir les voy a abrir mi corazón a mí me pasó de repente estaba ni para ser mujer sirvo ni para lo que fui creada que se supone que es tener bebés para eso sirvo entonces de repente como mujeres nos podemos quedar atoradas ahí en estas pérdidas y tal vez nuestro esposo o nuestra pareja ya sanó y ya pasaron 20 años pero nosotras todavía lo tenemos cargando en nuestro corazón o igual ni el esposo ni supo fue un aborto espontáneo y él ni en cuenta entonces toca consolar a otros si eres hombre que me estás escuchando pregúntale a tu esposa cómo está pregúntale a tu pareja cómo está si tú en tu familia también tuviste una pérdida pregúntale a tus hijos cómo están sobrellevando esta pérdida a tu esposo cómo está llevando esta pérdida esta situación ¿vale? entonces vamos a verlo en un ejemplo de Mateo 14.10 Mateo 14.10 es la muerte de Juan el Bautista y a mí me conmovió mucho porque aquí nos va a explicar cómo Jesús atravesó esta situación dice y ordenó bueno aquí voy a ir muy duro directo y a la cabeza literalmente dice y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado cuando tenemos una situación que queremos estar solos ahorita no me hablen les digo cuando tuvimos nuestra pérdida una de nuestras pérdidas nos decía la gente mira puedes ir este doctor hace estos estudios para que busques cómo tener otro bebé ahorita no quiero saber nada no quiero saber nada de bebés no quiero saber ahorita déjenme sola ahorita no me hablen del tema te aíslas te apartas como que quieres estar solo dice que aquí oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos entonces vemos que Jesús se aparta primero pero después ve a gente necesitada y dice ¿sabes qué? sí tal vez yo estoy atravesando por algo necesito orar necesito pero hay gente que también está necesitada hay gente dice una gran multitud tuvo compasión de ellos y es que a veces nos sumergimos tanto en nuestro dolor que se nos olvida que hay gente allá afuera que necesita ser sanada que necesita escuchar de Jesús que necesita esa sanidad que tal vez ahí medio a medias nosotros vamos llevando pero ellos también la necesitan entonces yo no sé que hayas atravesado yo no sé que estés atravesando pero lo que sea que hayas atravesado te puede servir para ayudar a otros te puede servir para acercar a otros a Jesús para sanar a otros ten compasión de ellos ten compasión de ellos yo sé que a veces el dolor es muy grande y no nos deja ver otras cosas pero hay gente allá afuera en el mundo que necesita ser sanada que necesita escuchar de Jesús ok entonces David se levantó se ungió cambió sus vestidos adoró y consoló a su mujer consoló a su mujer la palabra dice también que mientras cayó se envejecieron sus huesos esto es no confesaba su pecado mientras estuvo en pecado mientras no lo habló sus huesos se envejecieron pero también dice la palabra en el salmo 30 acompáñenme en el salmo 30 y lo vamos a leer desde el 8 salmo 30 y vamos a leer desde el 8 dice ¿ya llegaron? es que yo de repente me emociono y ya me quiero ir ¿están? perfecto dice a ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré que provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en baile desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre te alabaré para siempre dice no estaré callado si esto que yo atravesé te puede ayudar a ti para sanar te puede ayudar a ti a salir adelante amén él transforma nuestro lamento el baile dice también que provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad tú tienes un propósito en esta vida tu vida tiene un propósito dale gracias a Dios por tu vida porque si todavía estás aquí tienes un propósito para ayudar a sanar a otros acercar a otros al Señor tienes un propósito aprende a amar la vida aprende a amar la vida que el Señor te dio gózate en las dificultades sé que duele sí, sí duele pero gózate en eso él cambia nuestro lamento en baile él cambia nuestro lamento en baile ok vamos bien ok entonces personaje número uno ¿quién fue? Josué nos teníamos que levantar cruzar el Jordán esforzarnos ser muy valientes no temer ni desmayar porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros ok bueno personaje número dos David se levantó se ungió cambió sus ropas y adoró y consuelo también a su mujer sabiendo que él cambia nuestro lamento en baile vamos a ver un tercer personaje y este es más bien una advertencia hay que tener mucho cuidado con esto y más en estas fechas vamos a verlo en primera de Samuel 28 3 primera de Samuel 28 3 primera de Samuel 28 3 dice ya Samuel había muerto y todo Israel lo habían lamentado y le habían sepultado en Ramá ok en el versículo 5 dice y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim ni por profetas pausa aquí porque no le respondió porque estaba en pecado porque era desobediente las veces que si le hablaba decidió mira no hacerle caso y hacer lo que le parecía entonces ahí es cuando vemos versículos como se complace tanto Jehová en los sacrificios en los holocaustos como en que se le obedezca por eso no le hablaba no nomás porque ahí le hizo la ley del hielo y o sea tenía una razón de ser era por su desobediencia dice y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim ni por profetas entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron he aquí hay una mujer en el endor que tiene un espíritu de adivinación se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y le dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer dijo he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho o sea ya no sabía que estaba hablando con Saúl como ha cortado en la tierra a los evocadores y a los adivinos porque pues pone estropiezo a mi vida para hacerme morir entonces Saúl le juró por Jehová o sea chéquense diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo a quien te haré venir y él respondió hazme venir a Samuel y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo porque me has engañado pues tú eres Saúl y el rey dijo no temas que has visto y la mujer respondió a Saúl la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra él le dijo cuál es su forma y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia y Samuel dijo a Saúl porque me has inquietado haciéndome venir y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces Samuel dijo y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero a tu compañero David como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estarás conmigo tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos ok aquí es una advertencia y es una advertencia bien grande y les digo que más en esta temporada ¿qué hacía Saúl consultando una divina? ¿qué hacía Saúl consultando una divina? ¿sabes qué? ¿qué hacemos como mexicanos poniéndole ofrendas y altares a los muertos? ¿ya déjalos descansar en buena onda? ya me imagino al pobre Samuel ya ahí bueno esto era en el Antiguo Testamento todavía no o sea como no había sido todavía no había venido Jesús todavía estaba en otra parte o sea pero ¿qué me haces venir? o sea ¿qué hacemos venir a los muertos? en buena onda y tengo una advertencia todavía más grande acompáñame a Colosenses 2.13 Colosenses 2.13 y luego en México se disfraza mucho como ay para la abuelita con mucho cariño su altarcito su ofrenda ajá y ahí andamos también los horóscopos y ahí andamos bueno pero esa es otra historia no ya ellos ya no vienen más a nosotros decía David ellos ya no vienen más a mí más bien yo voy a él dice Colosenses 2.13 y vosotros están ay no espérenme 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 ya me estoy adelantando no espérenme me equivoqué ahorita ese guárdenlo pónganle un separador sí sí y vamos a Primera de Corintios 10.19 ¿qué dijeron? Primera de Corintios 10.19 y ese se los voy a leer en otra versión en la nueva traducción viviente Primera de Corintios 10.19 dice se las voy a leer en la NTB ¿qué es lo que trato de decir? ¿que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? no de ninguna manera lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios no a Dios y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también la copa de los demonios no pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios ¿qué les quiero decir con esto? estas fechas Satanás aprovecha todas las puertotas abiertas que hay en las casas así de invitación abierta bofet hay que tener mucho cuidado con consultar a Jehová y no a los demonios porque a veces uno piensa ay sí puse la ofrenda y algo se movió en la noche y hubo ruidos y hubo oye en buena onda era un chamuco entonces ojo ahí ojo ahí como mexicanos les digo es algo cultural hay que tener mucho cuidado también que les enseñamos a nuestros hijos entonces ¿qué hizo aquí Saúl? tratar de llegar de alguna manera y buscar el consejo de Dios por medio de una adivina chéquense esta busca a Jehová directamente ¿sabes qué? nuestros muertitos ya están muertitos hay que consultar a Jehová mejor entregárselos a él ellos ya partieron decía David ya no vienen ellos más bien nosotros vamos a ellos en un futuro entonces en estas fechas hay que hacer conciencia y hay que tener mucho cuidado de lo que hagamos con respecto a la muerte porque los demonios aprovechan entonces esa les digo era más bien una advertencia ahora sí ya vimos tres casos de personajes bíblicos pero más que la muerte física deberíamos de dolernos con la muerte espiritual la muerte espiritual esa sí nos debería de doler les decía que apenas como familia sufrimos una pérdida de un familiar cercano pero más que dolerme la parte de que ya no iba a ver a la persona me dolía que tal vez no aproveché el tiempo para predicarle la palabra que yo no sabía su condición espiritual y que seguramente no era favorable me puse a orar y el señor me dio mucha paz en que él es justo entonces si algún familiar tuyo partió descansa y ahora en que Dios es justo él es justo descansa en eso entrégaselo al señor y descansa en eso pero más que por los muertos nos debería doler por los vivos la condición espiritual de los que estamos aquí esa es la que nos debería de doler la muerte espiritual sabes que amas a tus hijos amas a tu familia amas a tu esposo predícale de la palabra predícale de la palabra ahora sí vamos a Colosenses 2.13 ven ya se los había espoilereado Colosenses 2.13 2.13 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz pero estábamos muertos en pecados los que ya recibimos del Señor ya este acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en esa cruz pasamos de estar en muerte a vida eterna pero que crees hay mucha gente que todavía no lo hace faltan muchos hay personas que amamos que están en muerte espiritual que están muertos en vida muertos en pecados los amas amas al mundo es nuestra tarea amar a nuestro prójimo ora por ellos ora por su salvación predícales de la palabra eso es lo que nos debería dar dolor no cuando alguien parte con la presencia del Señor cuando alguien parte gloria a Dios ya está con él ya fue quitado de la aflicción del cuerpo pero cuando alguien sigue aquí y está muerto espiritualmente esa es la que nos debería de doler entonces vamos a orar antes les quiero leer Juan 3 16 este versículo este versículo lo usamos como hasta como mercancía ¿no? a veces en los cuadros en los y tiene un valor impresionante acompáñame a Juan 3 16 y chécate vamos a analizar vamos a profundizar en poquitos segundos Juan 3 16 ya están ahí dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él sea salvo por él también la palabra dice que el el enemigo Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar que vino para hurtar matar y destruir pero dice pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia él quiere tu vida abundante si todavía no le recibes él quiere que tengas esta vida eterna pero necesitamos nosotros sacrificarnos sacrificar nuestra carnota crucificar nuestra carnota juntamente con él recibir a Jesús en nuestro corazón necesitamos entender porque el pago ya fue hecho el sacrificio ya fue hecho y dolió no fue fácil el sacrificio de Jesús si tienes oportunidad en Isaías 53 nada más les voy a leer un pedacito dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿sabes cuál muerte si nos debería de doler? esa esa pero no para quedarnos ahí con ese Cristo crucificado y dolido sino para no seguir pecando no para condenación sino para arrepentimiento para sabes que si él murió por mis pecados y yo voy a vivir por él ok vamos a orar vamos a orar por varias cositas este pero quiero así como en el tema de hoy quiero que se pongan de pie quien haya atravesado alguna pérdida alguna pérdida dolorosa de un ser querido tal vez algún aborto tal vez incluso o sea voluntariamente haya atravesado algún duelo que haya pasado incluso por su cabeza la idea de la muerte que no haya valorado la vida que no haya entendido el sacrificio de Jesús que hoy quiera recibirlo en su corazón y si quieres apoyar también a las que están al lado porque no les de pena también ponte de pie para unirnos en oración con ellas Señor te damos gracias gracias por tu sacrificio Señor gracias porque hoy entendemos que dolió Señor hoy entendemos que fue para pagar nuestros pecados Señor hoy te damos las gracias por ese sacrificio Señor y queremos recibirte como nuestro Señor como nuestro Salvador Señor gobierna nuestra vida nuestro corazón Señor te entregamos la vida queremos esa vida abundante de la cual nos hablas queremos que tú seas nuestro Señor nuestro Salvador Señor te confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador creemos que tú eres Dios creemos que tú diste tu vida por nosotros pero también creemos que tú resucitaste el tercer día que no te quedaste ahí clavado Señor te damos las gracias por ese sacrificio Señor hoy valoramos ese sacrificio Señor hoy no queremos condenarnos por nuestras equivocaciones sino que venimos en arrepentimiento Señor queremos un cambio de vida un cambio de dirección Señor ya no queremos vivir en culpa Señor perdónanos perdónanos por nuestro pecado hoy nos arrepentimos Señor damos gracias Señor porque nos das una nueva oportunidad para predicar de ti para buscar de ti para tener misericordia de otros Señor también te pedimos que sanes nuestro corazón si hemos sufrido una pérdida si hemos estado en duelo Señor si hemos estado de luto Señor si somos viudas y sentimos que nos falta un esposo si somos huérfanos Señor y sentimos que nos falta un padre si hemos abortado Señor perdónanos si hemos tenido una situación cercana una pérdida cercana Señor te la entregamos Señor te entregamos Señor tú tienes control de la vida de la muerte Señor hoy no queremos consultar a alguien más que no sea ti Señor hoy no nos quedamos queremos quedar atoradas en el pasado en el duelo en el lamento Señor tú cambias nuestro lamento en baile queremos vivir nuestra vida por ti queremos dar nuestra vida por ti Señor te amamos te bendecimos cambia nuestro lamento en baile cambia Señor las situaciones dolorosas hoy nos levantamos hoy damos ese paso de fe Señor para cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida hoy confiamos en ti hoy nos esforzamos queremos ser muy valientes Señor porque sabemos que tú estás con nosotras sabemos que tú estás delante de nosotras Señor te entregamos nuestras cargas nuestra tristeza Señor nuestra depresión nuestra ansiedad Señor perdónanos perdónanos incluso si hemos tenido ganas de morirnos Señor te lo entregamos sabemos que tenemos un propósito en ti confiamos que tienes un plan que tu plan es perfecto queremos vivir de acuerdo a ese plan queremos glorificarte con nuestra vida Señor te amamos te bendecimos te damos la gloria Señor tú eres el único que la merece ve delante de nosotros Señor confiamos en ti te entregamos todas nuestras cargas Señor y confiadas decimos juntas Amén Amén